Viajes Genserico te vende una incursión por toda la península itálica, conquistando las ciudades del ámbito romano que ayuden a financiar tu nueva aldea, tu nueva granja o incluso el armamento de buscarle para tus niños. Quién sabe, la próxima incursión de Genserico y Gundarico puede ser el futuro para tu familia.